¿Qué tal esos sabrosos y sabrosos? Estamos en un nuevo video Bueno amigos, en esta ocasión tenemos un gran video sobre mexicanas Así se llaman este tipo de ingenios que hacemos nosotros los mexicanos Para sobrevivir a la pobreza, digamos Cuando no tenemos algo que nos falta Realmente se improvisa muchas cosas O problemas que se solucionan fácilmente y sencillamente Y me han siempre chasquido Bueno, vamos a reaccionar a imágenes de las mexicanadas Para que se den cuenta lo que un mexicano hace en... ¿Qué es capaz de hacer con poco? Como dice en un dicho que dice El mexicano no conquista el mundo porque no quiere Realmente optamos por ver imágenes porque estuvimos buscando videos Y los videos eran recopilaciones de imágenes Así que es mejor buscar las imágenes directamente a nosotros Para no estar pausando y todo eso Amigos, que vamos a... Vamos con esas imágenes Esas imágenes sobre... ¿Cómo les podemos decir? Sobre... Cuando tienen un auto Y pues... Se les rompe el faro de frente, ¿no? Digamos Este, ¿qué puede hacer un mexicano en esta ocasión? En este problema Fácilmente, amigos, puede agarrar un maldita cinta adhesiva Y puede estar, este... Puede pegar el... El rollo de la misma cinta ¿Qué es esto? ¿Sí o no? Creo que sí, no sé En serio que... ¿Cómo está ahí? A ver, sí creo que me cae Sí, parece que agarró cinta adhesiva Y... El mismo rollo de la cinta Este... He visto muchas veces esta imagen En lugares donde he ido a mi servicio A... Este... A mis prácticas A mis esterías En varias, este... Digamos, empresas Este, pasa esto Que... Se les acaba el shampoo O se les descompone el... La maquinita de... Concer el jabón Y... Pues que hace la... Que de limpieza, pues... Pega el jabón con cinta adhesiva Igual vimos con lo mismo que ahorita vimos Con cinta adhesiva Pega el... Es como la de vecinos Que todo lo se resuelve con cinta adhesiva Cinta adhesiva Cinta adhesiva Cinta adhesiva O sea, vamos... Este... Vamos para la siguiente imagen Uh, esta está muy buena, eh Esta es popular Es, amigos Esta imagen Para los que no tienen agua caliente O no tienen regadera Y quieren una improvisada Este... Fácilmente, amigos Pueden agarrar un alambre Y una vela Y amarrarlo en su turito Donde sale... Bueno, donde va a salir el agua Realmente lo que no estoy seguro Es que... Que si en realidad Calienta bien el... El tubo Debe ser un tubo muy delgado, ¿no? No sé si funcione Yo digo que no funciona Este... ¿Qué se usa para...? Realmente no necesitas gastar este mucho dinero Para comprar un boiler Simplemente vas a la tienda que está al lado de tu casa Compras una velita Juntas un alambre que te asegura ahí en tu casa Y lo cuelgas este... Pues en el tubo de la regadera Y asunto resuelto Y aquí hay otro, amigos Si no les sirve este Y si tienen... Si tienen agua caliente Pero no tienen el... ¿Cómo se puede decir? El taponcito Donde sale el agua Así como en la regadera Ahora es que la regadera... Pues en una botella, amigos Una botella y perforenla Y fácilmente saldrá Este probablemente si sirva, amigos Vamos claramente Es más sencilla Más lógica Y si no tienes dinero Para comprarte una bocina bluetooth O algo así Que realmente pues están muy baratas Pero de todos modos Si estás en una peda Y no lleva bocina Hay algo muy... Chido que puede improvisar Que es esta... Son estas bocinas con... Con dos vasos Y un... Este... Tuvo de papel De... Esto una vez visto la Alix Yo esta sí lo he hecho Y en realidad si sirve Aumenta mucho el... No exageradamente así Tan grande Pero sí se verá mucho La diferencia De que en realidad Este... Pues... Pues sirve Sí, sí lo recomiendo Bueno amigos Tenemos este video Que nos mandaron Y quiere que reaccionemos Es una mexicanada De aquí Y realmente este video Te pone a pensar Porque te hace saber Que desde niños Los mexicanos Tenemos un gran ingenio Hasta para ligar Pues amigos Vamos a... Vamos a empezar a ver A reaccionar Ya lo verán Porque se los decimos Ok, vamos a ver Pues como podemos ver Este... Tienen... Hay una bicicleta Y están con dos tablas Este... Primero te preguntas Que... Que rayos le está haciendo A la... A las tablas Y cuando somos pobres Pues... Sabemos que... Las bicis Tienen... Este... Como un tipo de asiento atrás ¿No? Como de alambre Pero aquí no hace falta Porque... Bueno pues no hace falta Comprarlo Este... Bueno, ahí está Este... Ahí está amigos A ver el video Vamos a regresarlo Para que se den cuenta Como instaló Un asiento improvisado Con tablas Y... Un tapón de carro Bueno de los redes El nuestro nos da cuenta Que... Pues básicamente No se como se le ocurrió Comentense ustedes Si se hubiera ocurrido O si les hubiera ocurrido Algo mejor Y pues ahí está amigos Genios mexicanos Desde chiquilas Realmente si quieres llevar A tu woman En el interés Una bicicleta Pues buscan unas tablas Y... Precisamente si cabe Ahí podemos ver Que si funciona Está calando Y está... Está cómodo Se ve que está cómodo Si lo menos eh O sea que... Creo que... Pues es... Es parte de ser un mexicano En estos días Así que... Pritos en aprieto Sabíamos Y pues... Antes de concluir Con este video Te invitamos a seguir Que nos sigas A nuestras cuentas Este... Nuestras cuentas sociales Este... Nuestro Instagram Facebook Twitter Va a estar aquí en la pantalla Rápidamente Y suscríbanse A nuestro canal de música Que estará en la descripción Estará en la descripción Amigos Y pues bueno Todo estará en la descripción Links De las redes... De las redes sociales De nuestros canales Y pues creo que sería todo Suscribanse a este canal Si no están suscritos Amigos Recomiendanos Y pues... Hagamos crecer esta comunidad Claramente Como el típico youtuber Que dice ¿no? El like Digo... Las descripciones grandes Pues... Amigos... Este es... Juan Marcillo Y nos vemos... Hasta el próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!